Todos conocemos el caso del genicidio de Cecilia Monson, y como lo señalé hace un momento, su muerte no solo dejó un vacío en la sociedad, dejó también un vacío en las organizaciones civiles, en las personas tesoras de los derechos humanos, en las feministas y a las mujeres que recibieron su ayuda para salir de la situación de que no se ha vivido. También Monson, así hemos identificado a la de estas reformas, porque la lucha que hizo en vida ha dejado la huella para continuar legislando en todos los derechos de las mujeres. Ceci, te dan las voces de todas las mujeres que luchamos, y hoy esta iniciativa va por ti. Por ti, Cecilia Monson, y por todas las mujeres víctimas y padres que han perdido la vida a manos de los feminicidas, porque mientras nos quedamos en la lucha, promoveremos acciones a favor de las niñas y los adolescentes, a quien un cobarde feminicida ha dejado a sus madres. Por mi parte, quiero manifestar que a quien mataron era mujer de lucha, que sé que si los mujeres estuvieran invertidos, hubieran luchado por mí y por mi hija, como lo hizo en su labor de la vida, por cualquier otra mujer, niño, niña o adolescente, que necesitan aliento. Es por ti, Cecilia, que me levanto en este recinto, la cabeza es por recordar que la ferrocidad incluso atraviesa después de la muerte. Es por cuenta lógica que se propone ante esta asamblea la pérdida de la parte de los que están del padre feminicida al ser acorde con del interés superior de la infancia, pues el menino obedecerá precisamente a resguardar el bienestar y desarrollo de los dones de edad sujetos a ello. La propuesta incluye y lo más allá. Pretende que se considere la suspensión inmediata de la parte de la potestad cuando se haya dictado que no hay vinculación al proceso por delito de feminicidio o por tentativa del feminicidio. Sé que nuestra legislación ha avanzado mucho en la protección inprogresiva de los derechos de las mujeres, así como de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, nos falta aún un largo camino por recorrer. Debemos seguir fortaleciendo las motivas a fin de eliminar todas las desigualdades que generan vivencia. Gracias. Gracias.